Desde el Seminario Conciliar San Carlos, sean bienvenidos a Conectados con Cristo. Conectados con Cristo Recordándonos que nuestras acciones tienen un impacto y que debemos vivir con responsabilidad para no dañar a nuestro propio. De igual forma, Jesús habla del perdón. Dice que si alguien nos ofende y se arrepiente, debemos perdonarlo, aunque nos ofenda varias veces. Esta enseñanza nos invita a vivir la misericordia. Recordando que así como Dios nos perdona, también nosotros debemos perdonar a los demás. Además, finalmente, al pedirle a los apóstoles que les aumente la fe, Jesús responde que incluso con una fe tan pequeña como una semilla de mostaza, se puede hacer cosas grandes, enseñándonos que, aunque nuestra fe sea pequeña, si es sincera, tiene un poder transformador. Gracias por escuchar este mensaje y que Dios los bendiga.